hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento la oficina nacional de estadísticas de china reportó recientemente que la producción industrial subió un 3.5 por ciento interanual en octubre un avance de 0.4 puntos superior al del mes anterior pero todavía por debajo de las marcas de los primeros ocho meses del año en los tres primeros lugares destacan los avances de la industria de producción y suministro de electricidad energía térmica gas y agua 11.1 por ciento interanual y avances en la producción de minería 6 por ciento la tercera de las categorías del indicador de la producción industrial fue la manufactura que subió un 2.5 por ciento aunque dentro de este sector la one destaca específicamente la dedicada a la producción de alta tecnología que se elevó un 14.7 por ciento la institución destaca el crecimiento de la producción de vehículos eléctricos 127.9 por ciento chips 22.2 por ciento y robots industriales 10.6 por ciento es importante resaltar también que en el mes de octubre china se afincó en mejorar la producción de carbón que es el material con el que se genera un 60 por ciento de la energía eléctrica para el país esto debido a los constantes apagones registrados recientemente con la redacción de berto alvarado yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto de abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones no olvides suscribirte a nuestros servicios premium para que disfrutes de contenido exclusivo para ti y para más noticias visita triple w punto hormiga tv punto com